Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen. Soy María Scherer y no le diré nada nuevo si le comento que en este país prácticamente no queda ningún estado donde se viva realmente lo que es una situación de seguridad en donde la población se pueda sentir libre y sin riesgo. Pero entre los focos de inseguridad plena, absoluta, entre ellos destaca hoy Colima, un estado pequeño, un estado en donde en los últimos 15 años aproximadamente no se vivía una situación como la que se vive en este momento. Y para hablar sobre eso está aquí Alejandro Ope, él es analista de seguridad. Alejandro, qué gusto tenerte por aquí. Gracias María, mucho gusto, mucho gusto estar contigo y el doctor doctorio. Gracias. Alejandro, bueno, desbordados los homicidios en Colima, ¿no? Hay más que en estados donde típicamente tenemos noticias de este tipo, supera a Guerrero, supera a Sinaloa, supera incluso al país como conjunto. Yo decía algo así como 15 años, pero ¿está en uno de sus peores momentos en mucho tiempo Colima? Mira, Colima ha sido el estado con la mayor tasa de homicidio en el país de 2016 a 2020. Probablemente el año pasado fue superado por Zacatecas. Pero ha estado ahí en los primeros sitios desde al menos un rostro. Él, pero como es un estado pequeño, el número absoluto tiende a ser relativamente pequeño. Pero en términos relativos son tres o cuatro veces la tasa nacional desde hace ya un buen rato. El motor de esto ha sido el puerto de Manzanillo, aunque no necesariamente es el municipio de los violentos. Tecomán, por ejemplo, ha sido un municipio que en los últimos años ha tenido tasas de homicidio muy elevadas. Pero el corazón de la economía criminal de Colima es el puerto de Manzanillo. Por el puerto de Manzanillo entran precursores, entra droga, sale droga, entran armas. Es una fuente de ingreso y salida de múltiples mercados, mercados ilícitos y alrededor de lo cual se ha formado también una suerte de industria casera de producción de drogas sintéticas. De metanfetaminas, por supuesto, y probablemente más recientemente de fentanillo. Y es una especie de frontera entre cárteles, ¿correcto? Sí, hay una multiplicidad de grupos ahí, ¿no? Tanto, digamos, grupos vinculados a lo que se conoce como Jalisco Nueva Generación, a los que se conoce como cárteles Sinaloa y a diversos grupos locales. No está de más recordar que Colima hace frontera con Michoacán y que algunos de los municipios más violentos hacen frontera con Michoacán y por lo que está inmerso en parte de la lógica del conflicto michoacán y del conflicto vinculado a Jalisco. O sea, no se puede entender lo que pasa en Colima sin entender lo que pasa en los estados vecinos, ¿no? Y sí es un, ha sido un, además, un estado que ha tenido una historia política convulsa, ¿no? En los últimos 15, 20 años, ahí, si van a recordar, se murió un gobernador en un accidente mal explicado, hubo un atentado contra otro. O sea, hay una clase, hay un conflicto político subyacente, ¿no? Que ha permitido el crecimiento, ¿no? De estas formas de economía ilícita, ¿no? A ver, ahora vamos al componente político, pero hablábamos de esta, de la situación geográfica, ¿no? Estos estados con los que Colinda, que son violentos, la existencia del puerto, pero vaya, Colima ha tenido esa geografía siempre. Sí. Yo creo que, digamos, uno de los motores ha sido el ascenso de las drogas sintéticas. La zona en torno a puertos marítimos, Lázaro, que vamos en Michoacán, Manzanillo, en Colima, ha sido ahí donde se ha ido creciendo de mayor medida, por ejemplo, la producción de metanfetamina y, como te digo, más recientemente la producción de fentanilo. Y eso depende crucialmente de acceso a precursores, precursores que muchas veces provienen de Asia, ¿no? Entonces, ahí es, yo creo que es una de las razones por las cuales hemos visto este ascenso de la violencia en Colima, pudiera estar relacionado a eso, ¿no? Pero tengo, no es de ahorita, ¿eh? Es por lo menos de 2016 a la fecha, ¿no? Que Colima ha estado en los puntos más altos de la tasa nacional de homicidios. Ahora, han pasado cosas, ¿no? Como que el secretario de Marina se va a llevar allá, porque el presidente le pidió explícitamente, ¿no? Usted se ocupa de la situación en Colima. Ese marcaje, digamos, personal, ¿no? La presencia de los secretarios, el de Marina fue también la secretaria de Seguridad, ¿sirve de algo? Pues en corto plazo puede servir, ¿no? A corto plazo. En corto plazo puede jalar un poco más de recursos hacia la zona, puede lograr un despliegue mayor de personal en la zona. Pero, pues, de fondo no resuelve el problema. El problema es, digamos, más estructural, tiene que ver con capacidades locales, ¿no? Que en muchos sentidos no existen, o si existen son muy limitadas. Y de cualquier manera, pues, digo, el motor, ¿no? De estos mercados ilícitos, pues, ahí persiste, ¿no? Lo que sí me parece que aclaró, digamos, más interesante, digamos, respecto a la marina es que le dieron el control del puerto, ¿no? Hace un poco más de un año y medio, ¿no? Y eso no parece haber frenado el flujo, ¿no? De precursores, el flujo de drogas que pasaban y que han pasado tradicionalmente por Manzanillo, ¿no? Allí, entonces, pues, te digo, sirve. Yo creo que en el corto plazo pues puede tener un efecto de contención, pero, pues, en el largo plazo yo creo que se requieren otro tipo de medidas, ¿no? Hablabas siempre, ¿no? Volvemos en estas discusiones a la capacidad local. ¿De qué tamaño es la policía de Colín? No, estamos hablando, son pequeños, estamos hablando de un par de cientos, algunos cientos. Y tampoco son, las policías municipales tampoco son particularmente grandes, ¿no? Y son, muchas veces yo creo que tienen vínculos, vínculos hacia varios de los actores criminales que ellos operan, ¿no? Porque decías hace un momento, Alejandro, que también Colima es, pues, víctima de esta desintegración, ¿no? O pulverización de cárteles que provoca que haya estas células criminales más, más, más chiquitas, ¿no? Entonces, digamos que se dispersa la violencia y debe ser más difícil. Y de cualquier manera, aún lo que, lo que luego denominamos cártel de Jalisco, cártel de Sinaloa, pues, no necesariamente son estructuras jerárquicas verticales, ¿no? Entonces son, digo, se parecen más a una red, ¿no? Que, que, que a una, que a una empresa legítima, ¿no? Con su jerarquía bien, bien determinada. Muchas veces son grupos que operan con altos grados de autonomía y que ejercen violencia a veces por razones que no necesariamente son estratégicas, ¿no? A lo mejor son violencias que están vinculadas a cadenas de, a cadenas de venganzas, que están vinculadas a, digamos, a aspectos reputacionales del jefe en cuestión, ¿no? O sea, no necesariamente hay que leer de esto, digamos, como una, como en clave militar como conquista de territorio, ¿no? A lo mejor hay, hay ahí unas dinámicas hiperlocales que son muy difíciles de ver a la distancia, ¿no? Estas dinámicas hiperlocales, pues, hay que atender el problema de manera muy específica y muy diferente en Colima que en Michoacán que, y da la impresión de que eso, sé mucho que no ocurre. Así es, digo, y creo que el gobierno federal ha optado básicamente por poner bots en el terreno, ¿no? Por desplegar el mayor número de elementos de la Guardia Nacional, de militares, ya sea por las vías de la Guardia Nacional o directamente del Ejército de la Marina, ¿no? Sin de la mano ir fortaleciendo otro tipo de capacidades, ¿no? Por ejemplo, la investigación criminal, ¿no? Una de las razones por las cuales tenemos tantos homicidios en México es porque se resuelven muy pocos, ¿no? Si mal no recuerdo, a nivel nacional creo que es uno de cada ocho homicidios resulta en una sanción condenatoria. El caso de Colima es probablemente más bajo que eso, ¿no? O sea, su capacidad de resolver casos de violencia letal es muy limitada, ¿no? Y allí es donde yo creo que ha habido muy poca inversión en Colima y en el resto del país, ¿no? No hemos ido invirtiendo los recursos que se necesitan, por ejemplo, en fortalecer los servicios periciales, en fortalecer capacidades de investigación criminal, en darle mayor, crear unidades especializadas para la investigación de delitos complejos como el homicidio, ¿no? Entonces, pues estas cosas, pues sí, simplemente desplegar personal en la zona y ponernos a hacer rondines y poner rentes, pues tiene utilidad, pues limitada, ¿no? Decías al principio de esta conversación y has dicho antes que en el caso particular de Colima, la inestabilidad política es algo que importa mucho, ¿no? Tiene su peso específico. Pero me gustaría que explicaras, ¿no? ¿Por qué votar por un partido distinto en las tres últimas elecciones? ¿Por qué? ¿Cuántos gobernadores ha habido en...? Creo que seis, ¿no? Siete. Una barbaridad de gobernadores, ¿no? Unos. Algunos que han tenido unos finales trágicos, ¿no? Exacto. ¿Qué tanto pesa? Mira, yo creo que la violencia hay que leerla en clave política, ¿no? En algunos sentidos, ¿no? O sea, es decir, alguna de... La operación, ascenso, digamos, de estos actores criminales no se entiende, ¿no? Sin lo que pasa en el ámbito político. Genera esta inestabilidad política también, yo creo que genera inestabilidad en la relación con los actores criminales, ¿no? No hay... No se tejen, pues digo, lazos de complicidad de largo plazo, ¿no? Y entonces cada vez que cambia un gobernador, cambia el secretario de Seguridad y cambia el procurador y entonces esto desestabiliza relaciones. A ver, pero a lo mejor te voy a decir una tontería, pero eso suena mejor. Sí. Que no se alcancen a establecer esos lazos. Tal vez sí o tal vez no. Digo, habría que pensar, ¿no? Es preferible que haya una relación de connivencia medio estable o una relación de connivencia con picos y valles. No estoy enteramente seguro. ¿Qué? No, es Guanajuato. Bueno, en Guanajuato, donde te has tenido el miedo fiscal durante ya creo que son 12 años o 13 años. Sí, o sea, yo creo que hay... No hay relaciones causales sencillas, directas y automáticas en muchos de estos casos, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que sí hay ahí un elemento político y no solo, y a veces luego el elemento político crucial, mejor no es lo que pasa en el gobierno del Estado, ¿no? Sino lo que pasa en los municipios. Muchas veces las relaciones de complicidad y connivencia se tejen a ese nivel, ¿no? Las relaciones medio parasíticas, medio simbióticas que hay entre actores criminales y actores políticos se dan a ese nivel. Y allí también, digamos, la inestabilidad a nivel del gobierno del Estado pues también ha tenido su correlato en niveles municipales, ¿no? La historia política de Colima en este siglo ha sido bastante convulsa, ¿no? Más que el promedio de los estados. Y de nuevo, ha habido, y la violencia ha estado, en algunos de estos cambios políticos, la violencia ha estado un poco en el trasfondo, ¿no? Entonces yo creo que de nuevo no... No te... El cambio es resultado de... No te puedo describir el mecanismo causal exacto, ¿no? Pero yo creo que sí hay que tratar de entender este tipo de fenómenos de violencia extrema, de violencia elevada, de violencia letal elevadísima, ¿no? Estamos hablando de tasas de 100 por 100 mil habitantes. Yo creo que esto sí... O sea, no se puede entender sin entender el contexto en el que opera, ¿no? Y uno de esos es esto, ¿no? Que cambian de gobernador muy rápido, ¿no? Y que hay una inestabilidad en diferentes niveles, en diferentes niveles, ¿no? A niveles de los secretarios de seguridad, a nivel de los presidentes municipales, etcétera. Por eso dices que no está claro, ¿no? ¿Qué es si el nivel de violencia que se debe al crimen organizado o se debe a la violencia política? Sí, o a lo mejor, déjame ponértelo así, o a lo mejor no hay... Hay menos diferencia entre esos dos ámbitos de los que a veces nos imaginamos, ¿no? Que es la línea divisoria entre, digamos, corrupción política y violencia política y lo que a veces denominamos violencia de crimen organizado. Yo creo que muchas veces hay relaciones medio simbióticas, ¿no? Entre actores criminales y actores políticos que son muy difíciles de ver, ¿no? A la distancia, ¿no? Que operan en un espacio muy, muy, muy local, ¿no? Alejandro, déjame terminar con dar un salto a Michoacán. Ok. Dice Monreal, ¿no? Al respecto de la masacre en San José de Gracia, que el Estado pudiera estar quedándose corto. Pudiera. Pues bueno, es una manera de decirlo, ¿no? A ver, en Michoacán... Michoacán es un estado extraordinariamente complejo, ¿no? Donde tienes varios niveles de violencia, uno subiendo encima del otro, donde tienes múltiples actores armados. A algunos les llamamos cartel, a otros les llamamos autodefensa y a otros les llamamos milicias y a otros les llamamos muchas actividades ilegales, ¿no? Algunas tienen que ver con tráfico de drogas, pero otras tienen que ver con la extorsión de la agroindustria, ¿no? De Michoacán, de los aguacateros, de los limoneros, etcétera. La diferencia de Colima es un estado grande. Es un estado grande, es un estado muy complicado, que tiene una larga historia, ¿no? Con este tipo de fenómenos. Y donde el gobierno federal ha intentado en diversos momentos, en diversas administraciones, intervenir y pacificar desde fuera ese estado. Y Michoacán ha sido el cementerio, ¿no? De las intervenciones federales fallidas, ¿no? En 2007, por supuesto, en 2014 luego, y en el Inter hubo varios intentos. Y ahora acaban de lanzar un nuevo operativo, ¿no? Sobre todo en la zona de Tierra Caliente, en la zona de Aguililla, ¿no? Para, digo, incrementar el número de personal militar, han instalado bases de la Guardia Nacional, etcétera. Pero sigues, yo creo que sin atender los problemas básicos, ¿no? De capacidad institucional local, de... No ha habido ningún intento serio, ¿no? De un proceso de pacificación con un anclaje institucional legal suficiente, ¿no? Cuando lo intentó en 2014 Alfredo Castillo negociar con ciertas autodefensas para medio institucionalizarlas y medio desarmarlas, pues fue a golpe de salivazos, ¿no? O sea, no había un andamiaje como de justicia transicional que permitiera ese tipo de arreglos, ¿no? Y pues la presencia federal en cada uno de estos casos, ¿no? En 2007, en 2006, 2007, 2014, pues llegan en la emergencia, ¿no? Porque Michoacán también se especializa en generar eventos de alto impacto que movilizan a la atención nacional, ¿no? Para... Llegan... Hay... Hay, digamos, señales alentadoras en las primeras semanas, primeros meses del operativo y luego hay una emergencia en algún otro lado y la presencia federal disminuye y nunca se queda el suficiente tiempo para acabar la tarea, ¿no? Entonces, yo creo que esto... O sea, el Estado, pero digamos, no solo el Estado de Michoacán, el Estado mexicano se ha quedado corto, ¿no? Ahí de manera sistemática y reiterada, ¿no? Creo que el fracaso es, de nuevo, ya no de un gobierno específico, sino del Estado, ¿no? O sea, ahí... Y es... Cada vez que se ha intentado, algo ha fallado, ¿no? Entonces, pues yo creo que es difícil ser optimista sobre lo que pasa en Michoacán, ¿no? Sobre lo... Particularmente sobre lo que pasa en Michoacán. Sí, porque ya son muchos... Muchos superativos fallidos, muchos intentos de pacificación, muchos esfuerzos diversos por tratar de reducir la violencia criminal en ese Estado sin mayores éxitos. Alejandro, te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchísimas gracias, María. Un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Aquí lo espero la próxima semana. Que esté muy, muy bien.